The Family, Los Tres Pilares, ¿Quién más? Báilalo, gózalo, siéntalo, me dejan aquí mamá, te quiero ver vibrar tu cuerpo acariciar Báilalo, gózalo, siéntalo, me dejan aquí mamá, te quiero ver vibrar tu cuerpo acariciar La acaricio, ella me acaricia, como la noticia que hay en la envicia La acaricia, ella me acaricia, como la noticia que hay en la envicia Recostalla, la cosa no falla, se lo que tú quieres, solo damos la batalla Recostalla, tu cuerpo en la playa, se lo que tú quieres, solo damos la batalla Quiero una noche contigo, mamá, la temperatura nos va a hacer sudar Te quiero tocar, tu cuerpo acariciar, dale ponte suelta y no lo pienses más Mueve tu cuerpo, dale ponte suelta y no lo pienses más No te pares que nos vamos a locar